¡Bienvenidos al Sorteo Loto! ¡Loto! Buenas noches Honduras, bienvenido a cada uno de nuestros jugadores que se encuentran sintonizando nuestro último sorteo de hoy lunes 15 de julio del año 2024. Les comparto que el reloj está marcando las 9 en punto de la noche, les saluda Marbella Varela en compañía de Kate Allen. Muy buenas noches Kate. Muy buenas noches Marbella, que alegría compartir un sorteo con vos. Y a vos jugador te recomiendo que tengas estas jugadas en mano porque es momento de que conozcas tus números ganadores. Pero antes de eso te presento al notario quien está para darle fe y legalidad a cada uno de nuestros sorteos. Y antes de iniciar la diversión te mostramos un resumen de nuestro recorrido solidario en el mes de junio con el programa Loto Cambiando Vidas. Veamos más en el siguiente video. Loto y su equipo de voluntarios continúan llevando esperanza a diferentes sectores del país y en esta ocasión te presentamos nuestra ruta solidaria en el mes de junio. Iniciamos con el food truck Loto que visitó el Hospital Leonardo Martínez, donde pacientes y familiares que aguardan en el centro asistencial disfrutaron de un delicioso desayuno. También llegamos con nuestro food truck hasta el Hospital Escuela, llevando alegría y comida para los visitantes del centro, así como para el personal sanitario. Además, nos dirigimos a El Cubulero en la zona sur para entregar alimentos a las familias afectadas por las lluvias. Y por último, visitamos la Escuela de Niños Ciegos Pilar Salinas, donde compartimos comida y un momento agradable con los alumnos que asisten a esta institución. Definitivamente un mes lleno de solidaridad y compromiso con Honduras. Manténete atento ya que nuestra próxima donación podría llegar a tu comunidad. ¡Qué excelente noticia! Nuevamente, Loto cambiando vidas con alegría. Te recomiendo que tengas tu jugada de Pega 3 en mano, porque es momento de que conozcas esos tres afortunados números ganadores. ¡Suerte! Porque tu primer número en esta noche es 19, tu segundo número. Y este es el 85, tu tercer y último número. Y este es el 78. Con gusto, repito tus números ganadores. 19, 85 y 78. Atento, Catracho, porque es momento de ganar mucho más junto a premiados. ¡Suerte! Gracias, Kate. Jugador, esto así es. En ambas posiciones daremos a conocer un número ganador afortunado. En este momento, acompáñame a incluir las esferas y que éstas se mezclen, porque en su primera posición vamos a conocer tu primer dígito ganador. Atento si ese primer dígito es el 4 o segundo dígito. 9. En su primera posición, tu número ganador es el 49, con su catrachada Maestro. Ahora en su segunda posición, acompáñame a conocer su primer dígito. 9. Segundo dígito. Suerte, porque este segundo dígito es el 4. En su segunda posición, tu número ganador es el 94, con su catrachada Guajolote. Con mucho gusto, reitero tus números ganadores. Posición 1, 49. Posición 2, 94. Muchas felicidades a nuestros catrachos. Y es así como pasamos a ganar mucho más con Juga 3. Espero que tengas tu boleto ganador en mano, porque vamos a conocer ese número afortunado con su primer dígito. Y este es 0. Segundo dígito. Atento. 7. Tercer y decisivo número ganador. Y este es el 5. Tu número ganador en Juga 3 para esta noche es el 0.75. Muchas felicidades. Ahora, jugadores, es momento de pasar a conocer ese afortunado número ganador en diaria. Atentos, porque con diaria multiplicamos 60 veces tu inversión. Acompáñame a incluir las esferas al juego. Suerte para cada uno de nuestros jugadores. Asimismo, les comparto que si les gustan las apuestas deportivas, les invito a realizarla en nuestra casa de apuestas. Apostemos. Es así como vamos a conocer este primer dígito afortunado en diaria. Y este es suerte. El 6. Si eres jugador de la línea del 6, tu segundo dígito es, atentos, 5. Tu número ganador en diaria es el 65, con su símbolo de sueños, pintura. Muchas felicidades. Ahora es momento de pasar a multiplicar tu premio de diaria junto a Key. Así es, jugador. Atento y con jugada en mano, porque es momento de saber cómo multiplicar tu dinero junto a MultiX. Suerte, porque tu espera seleccionada es... 2X. Te recuerdo que tu premio se ha multiplicado por 2 en diaria, pero si eres jugador para más uno, acompáñame a seleccionar ese número ganador. Atento. Porque tu número seleccionado en esta noche es... 2, felicidades. Y con gusto repito tus números ganadores para diaria 65, con su símbolo de sueños, pintura. Para MultiX, 2X y para más uno, 65 más 2. Felicidades a vos, jugador, que lograste ganar en esta noche. Así es, Kate, jugadores. Fue todo un gusto para nosotras haberles llevado la alegría y la diversión hasta las puertas de su casa. Recuerda que Loto te cambia la vida. Nos vemos en el próximo sorteo, Loto. Loto. Te cambia la vida.